Muy buenos días a todos. Les agradecemos su asistencia. Aprovechamos este espacio para conectarnos con las demás sedes del Sistema de Universidad de Guadalajara. En este momento estamos pasando este panel de teletrabajo en el ciclo de conferencias Aprendamos Juntos a las sedes que se encuentran conectadas a los cuales saludamos. Vamos a iniciar entonces con la presentación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña la doctora Viviana Laura Díaz, quien es presidenta del Grupo ILAC de Teletrabajo. Además, también coordina la Coordinación Nacional de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y nos visita de la República de Argentina. Bienvenida, doctora. Nos acompaña también la doctora Sandra Guillermina Bergenfeld, quien ella viene de la Sindicatura General de la Nación de la República de Argentina. Bienvenida, gracias. Y nos acompaña también en este panel el licenciado Francisco Javier Valderrama Bautista, quien funge como subdirector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Gracias. Bien, antes de iniciar con el tema de teletrabajo, me voy a permitir presentar a ustedes a nuestro primer ponente, la doctora Sandra Guillermina Bergenfeld. Ella tiene un posgrado internacional en políticas e investigación aplicada en los institutos de políticas del Estado y gestión pública. Es exdiputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y expresidenta de la Auditoría General de la Cava y desde el 2011 es secretaria académica del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública. Además, es directora académica del posgrado de especialización en control de la gestión ambiental y SCGP y es también coordinadora del programa de capacitación de control de la gestión ambiental federal y miembro titular del Consejo Asesor del INAP. Ha realizado diversas publicaciones, entre las que se encuentra en el libro La Problemática Ambiental en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de otras colaboraciones. Escuchamos a continuación, doctora Sandra Guillermina Bergenfeld. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a la universidad por recibirnos y especialmente a la Coordinadora Nacional de Teletrabajo, la doctora Viviana Díaz, una trabajadora incansable realmente. Tuvimos el orgullo de empezar a conectarnos allá por 2011 y bueno, darle impulso desde lo público a esta temática de teletrabajo que ella con tanta pasión defiende y cuida. Les voy a contar un poco... Bueno, antes que nada, nuestro síndico general les envía un fuerte abrazo. Y no puede estar presente porque él preside en este momento la red que componen los organismos de control del marco sur y se encuentra en Colombia, muy cerquita de aquí, disertando también esta mañana. Vamos a contarles un poco nuestra experiencia, la experiencia de control... Para esto vamos a hacer una breve introducción. Ya se dijo algo de esto respecto a la falta de normativa en Argentina en materia de teletrabajo. Algunas de estas son las resoluciones que saca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y nos sirven de antecedente como organismo de control para comenzar a trabajar. Bueno, en México escuchamos a la diputada, también encontramos algún capítulo que podría adaptarse y está aparentemente en plena reforma. Ustedes van a escuchar, por supuesto, expertos en materia de teletrabajo a lo largo de todas estas dos jornadas de interacción. Lo principal es, bueno, esto del trabajo a domicilio, dónde se desarrolla el lugar de trabajo, los requisitos de regularidad y habitualidad, la modalidad, por supuesto, a distancia, los alcances, qué queremos fomentar, la utilización de buenas prácticas. Lo que hicimos, ahora les vamos a contar un poco qué pasó en Sindicatura General de la Nación. El Ministerio de Trabajo nos propone en el año 2011 hacer un acta convenio, como se está haciendo con los privados, para que adhiramos al programa nacional. Así lo hizo la CIGEN, lo vamos a ver más adelante, ya vamos por el tercer año, tres convenios, tres actas complementarias firmadas. Podemos decir con orgullo hoy que el 8% de nuestros trabajadores desarrollan la modalidad de teletrabajo, con todas estas ventajas que nosotros le vimos desde el principio como públicos, fundamentalmente el tema de la inclusión social de los distintos sectores. Recordemos que la Sindicatura General de la Nación audita, audita, controla a todos los ministerios transversalmente, ministerios, jurisdicciones, programas que se desarrollan en la República Argentina. Nosotros dependemos del Poder Ejecutivo Nacional y tenemos siempre el mandato de donde haya una ley, por eso es tan importante que promovamos la sanción de la ley en materia de teletrabajo, lo auditamos. Lo primero que hacemos es ver el marco normativo y después si se cumple o no se cumple. Aquí tenemos algunas de las referencias en Argentina, bueno, lo que les comentaba, el programa de promoción de empleo en teletrabajo, lo que comentó Viviana del PROPET, que promovemos, monitoreamos y propiciamos la generación de trabajo digno, la coordinación intersectorial, esto es muy importante, aquí nosotros vamos a escuchar la voz de lo público, de lo privado, de los sindicatos, de los gremios, que son quienes tienen que apoyarnos en cada una de estas iniciativas. Y lo más importante es el tema de la concientización. Por deformación profesional, todo lo veo ambiental en general. Y si bien siempre digo que el tema ambiental vino para quedarse, también creo que el teletrabajo vino para quedarse. Como bien Viviana mostraba, las cifras son realmente crecientes, esto es muy auspicioso, y si lo relacionamos con el tema de la responsabilidad social empresarial u organizacional, el ambiente, podemos decir, como en algunas oportunidades Viviana me ha invitado a disertar, que esta es una alternativa sustentable. A mí me interesa tanto el teletrabajo justamente porque lo veo una modalidad sustentable del trabajo. Como les decía entonces, viéndolo un poco verde, promueve el crecimiento verde, se reduce el uso de medios de transporte, me parece muy saludable que se haya elegido el día de reducción de emisión de gases de invernadero para desarrollar o para declarar el día de teletrabajo. Mejorar la calidad de vida de la población, por supuesto, todos los gobiernos deben propender a esto. Impulsar el crecimiento verde, la competitividad del tejido productivo y desarrollar el potencial humano. Siempre, esto es importante, esto en general cuando nosotros como organismos de control vamos a cualquier organismo, a cualquier ministerio o a ver cualquier programa, lo que hacemos es eso, es ver si se está fomentando el desarrollo humano y si existen buenas prácticas respecto en este caso, por ejemplo, al tema ambiental. Antes comentaba la doctora el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, qué herramientas son. Nos van a disculpar acá los amigos de Telecom, que son competidores de Telefónica y nosotros citamos, bueno, un poco lo que dice Telefónica respecto a las TIC. El tema que no existen tecnologías nuevas y viejas, sino una convergencia, la complementariedad entre lo novedoso y lo que no lo es, entre lo práctico y lo inútil. Y las características de la comunicación por internet, que es reflexivo, relativo a multilingüe, hipertextual, personalizable o personalizada y la celeridad. Bueno, antes mostraba cifras, Viviana, que son realmente muy elocuentes respecto a lo que se puede hacer en un minuto por internet. Les comentaba qué hacemos en SIGEN, que queremos obviamente derramar hacia la Administración Pública Nacional. El Síndico General de la Nación sacó una resolución, implementa el teletrabajo como una prueba piloto en principio, ya se firmaron tres convenios, como les comentaba, 2012, 2013 y 2014. Se realizaron acciones de difusión, concientización y capacitación hacia toda la Administración Pública Nacional. Nosotros tenemos dentro de SIGEN un Instituto Superior de Control de la Gestión Pública que propende a formar a todos los agentes de la Administración Pública Nacional que controlan, pero también a quienes gestionan, son las contrapartidas, porque nosotros como auditores llegamos con nuestros equipos, pero tenemos que favorecer que aquellos quienes gestionan entiendan para qué vamos y nos ayuden y nos colaboren. Entonces, la verdad que esto se desarrolló entre 2011 y 2012, y en 2012 reunidos con Viviana, porque hacemos mesas de trabajo en forma permanente, nos dimos cuenta que nos faltaba una vueltita para poder llegar más rápidamente. A través del Instituto Superior desarrollamos un programa de capacitación que incluyera todas estas iniciativas y todo el espíritu que tiene el Ministerio de Trabajo de la Argentina respecto a la implementación del Ministerio del Teletrabajo, y creamos un programa de capacitación. Ese programa de capacitación a lo largo de estos tres años se desarrolló con mucho éxito en forma presencial, y a partir de 2014, hace un mes, tenemos abierto y desarrollada la plataforma para su versión e-learning. De hecho, después les voy a dejar mis datos, tenemos nuestra página abierta en este momento con el curso. La idea es, a través de los organismos de control de toda la región, poder llegar. Y nos parece interesante que sean los organismos de control, como les decía al principio, porque el espíritu del control es ese, es llegar a aquellos a los que auditamos, a los que controlamos, y poder concientizarlos sobre determinadas prácticas que en este caso nos parecen muy saludables. Violencia de género, diversidad cultural, étnica y religiosa, teletrabajo, el tema ambiental, por supuesto, son los ejes en los que trabajamos en forma permanente. Nuestra área de gestión de capital humano de la Sindicatura General tiene una política determinada, está escrito cómo se tiene que asignar el perfil de los trabajadores, de los teletrabajadores. Esto, por supuesto, es dinámico, siempre se trabaja, como les comentaba, en comunicación directa con la doctora Viviana Díaz. Y las políticas un poco que definió Sindicatura General son estas, la capacidad intelectual de la persona, la motivación del personal para teletrabajar, la ejecución de manera individual, la necesidad del protagonista de esto que es el trabajador de no necesitar supervisión y control, que se pueda medir el resultado, nuestra tarea es permanente respecto a la medición, no requerir equipamiento excesivamente caro para que todos puedan acceder y en todo caso la Sindicatura General sí les proporciona las notebooks para que puedan desarrollarlo desde su casa. Yo siempre cuento una anécdota, Viviana antes comentó el tema de las pandemias. Cuando yo presidí la Auditoría General de la Ciudad era difícil en el año 2007 que tuviéramos la cultura del teletrabajo incorporada. Y cuando sufrimos, la Ciudad de Buenos Aires sufrió la crisis de la gripe aviar en el mes de junio del 2008, si mal no recuerdo, decidimos, el Colegio de Auditores es un órgano, en este caso colegiado, de 7 miembros, decidimos hacer una experiencia de teletrabajo obviamente casera, sin ningún tipo de reglamentación o regulación como desarrolla el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Argentina porque sentíamos que los grupos vulnerables eran todos, cuando empezamos a ver que había personas embarazadas, personas con HIV, personas con problemas bronquiales, en qué gran ciudad no hay problemas de broncoespasmo o de alergias. Verdaderamente sentimos que todos eran teletrabajadores potenciales, pero no podía dejar de funcionar la auditoría, igual que la sindicatura, se mide con un tablero de comando, en nuestro caso directamente de Jefatura de Gabinete de Nación, en ese caso era la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una comisión específica, entonces les dimos la posibilidad de trabajar desde su casa. El tablero de comando mostró que el mes de junio del 2008 fue el más productivo de todo el año, pese a que la presencia en el organismo fue de un 20%, el 80% de los agentes teletrabajaron. Esto en ese momento nos dio un impulso muy grande para ver qué podíamos hacer al respecto y cómo se regularizaba. Bueno, como les comentaba, el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, que depende de la Sindicatura General de la Nación, se propuso ejecutar un programa permanente de perfeccionamiento y especialización en materia de control de políticas públicas, favorece el intercambio nacional e internacional. Trabajamos con muchas universidades nacionales y del resto del mundo. Desarrollamos este programa que, como les comentaba, comenzó con una versión presencial y hoy ya está en su versión e-learning. Creemos que es una herramienta de mejora de la ampliabilidad, de reducción de contaminación ambiental y de la inclusión, sobre todo este tema, el tema de la inclusión. El propósito, un poco, de la capacitación es intercambio, intercambio de aprendizaje, intercambio de investigaciones y buenas prácticas. ¿A quién está dirigido? A los funcionarios con capacidad de toma de decisión. Pareció muy importante que podamos sensibilizar a aquellos funcionarios que deciden las áreas de recursos humanos o de capacitación. En la Administración Pública Nacional hay 123 escuelas de capacitación dentro de los ministerios o de secretarías de Estado. A ellos es a quien va dirigida la capacitación que desarrollamos en conjunto con la doctora Díaz. Por supuesto, las asociaciones gremiales. Eso desde ya también está dirigida. ¿Cuál era nuestro plan o es nuestro plan de capacitación? ¿Cómo conceptualizamos al teletrabajo? ¿Siempre lo relacionamos con el compromiso de la gestión ambiental? ¿Cómo ahondamos en la perspectiva legal y convencional? Facilitamos el acceso al mercado laboral, flexibilizamos lo organizacional, tendiendo, como bien les decía, a la responsabilidad social. Dentro de la sindicatura tenemos una escuela de responsabilidad social que también está dirigida a toda la APN, a la Administración Pública. Estos son los ejes temáticos de la capacitación 2014 que fuimos ampliando y perfeccionando con el equipo de la doctora Viviana Díaz, de la Coordinación Nacional de Teletrabajo. Como bien les decía, ustedes van a poder acceder a ella en forma digital, en forma e-learning. Bueno, un poco el compromiso de la cumbre de la tierra en cuanto a que el Estado argentino acordó adoptar un conjunto de estrategias integradas con el propósito de tener y revertir las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el ambiente y fomentar el desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental. Me parece que esta un poco puede ser la punta de lanza para que la Argentina comience a comprometerse más a todos los organismos en la modalidad teletrabajo. Por supuesto, hay otras tantas cosas que pueden hacerse. Nosotros desarrollamos por primera vez desde la Sindicatura General de la Nación una norma sobre lineamientos de auditorías ambientales y dentro de esos lineamientos de las auditorías ambientales está contemplado que nuestros auditores vayan a percibir si se está teletrabajando o no como parte de una de las acciones que puede realizar la organización en beneficio de la temática ambiental. Bueno, yo no quiero desarrollarlo mucho más con esto. Yo supongo que México tiene su problemática y tiene además, vamos a ver en el día de hoy, sus buenos auspicios respecto a esta modalidad que nos convoca. esos son mis datos, la página del instituto donde ustedes ya pueden acceder, inclusive los alumnos de la universidad pueden comenzar a inscribirse. Vamos a tener aulas específicas con tutores, como bien les contaba Viviana, utilizamos esta herramienta. Tienen un tutor por aula, tienen un docente específico que es de la Coordinación Nacional de Teletrabajo. Vamos a estar allí, bueno, en forma virtual para responder todas sus inquietudes y agradecerles nuevamente, verdaderamente para nosotros es un orgullo poder pertenecer a esto que se comenzó a gestar en el 2003, junto con el Ministerio de Trabajo y hoy ya es una realidad que vino para quedarse, como les decía, así que muchísimas gracias a todos y hermosa Realmente Guadalajara. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Sandra Bergenfeld, quien es secretaria académica de la Sindicatura General de la Nación de Argentina. A continuación escucharemos a la doctora Viviana Laura Díaz, de quien me permitiré presentar algunas líneas respecto a su trayectoria. Ella es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad 3 de Febrero y doctorada en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos. Cuenta con especialización en RAC, Mediadora, Conciliadora y Arbitro Laboral, y Entra de Trabajo y en Tecnologías de la Información y Comunicación. Es asesora técnica del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en Argentina desde el año 1999. Además es coordinadora de teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina desde el año 2003 y presidenta del grupo que hoy nos convoca aquí en la ciudad de Guadalajara al sexto encuentro del teletrabajo del Grupo ILAC 2015 desde el 2005. Es también integrante del Consejo Directivo del Observatorio Tripartito de Teletrabajo, Coordinadora General del Servicio de Conciliación Laboral Optativo para Comercio y Servicios desde el año del 98 y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y en la Maestría de Derecho, de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales en la Universidad 3 de Febrero, donde además coordina el Diplomado en Negociación y Tecnología. Cuenta, entre otras publicaciones jurídicas con el REPAR, el Derecho, Lexis y Nexis y además es autora de obras como Acoso Laboral, un Flagelo Negociable, Teletrabajo, un Motor de Inclusión Sociolaboral y La Oficina en Casa, Mitos y Realidades del Teletrabajo, además de haber participado como coautora en diversas obras y como disertante en el ámbito nacional e internacional. Doctora Viviana Laura Díaz, bienvenida a Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, cinco minutos nada más para algunas reflexiones, ¿no? Y en especial saludar a todos los que desde la red nos están acompañando desde distintos lugares, desde el sector académico y en especial a todos los alumnos de la universidad, porque son ellos los que justamente van a ser los que protagonicen y sean promotores de la aplicación del teletrabajo. Y algunas reflexiones que tienen que ver con preocupaciones. Cuando empezó en el 2003 para nosotros el tema del teletrabajo, se pensaba el teletrabajo precariza. Y la discusión venía desde el punto de vista también sindical. Y los sindicatos, que ya les van a contar en el panel especial, estuvieron muy en contra del teletrabajo. Hasta que nos mostraron algunos errores que también nosotros estábamos cometiendo en pensar que el teletrabajo debe hacerse en forma 100%. Y esto hacía que el aislamiento fuera uno de los problemas que las personas tenían a partir de la aplicación del teletrabajo. Entonces, justamente trabajamos en el aislamiento y organizamos un esquema de teletrabajo mixto donde necesariamente las personas tienen que asistir. Y en ese día presencial, salvo las excepciones de personas con discapacidad, tienen el contacto con el resto de sus compañeros, con los jefes, pueden ser pasibles de la gimnasia sindical. Todo esto nos ha llevado a un sistema de teletrabajo mixto. Otro de los mitos tenía que ver con la formación. Porque en su momento se decía, bueno, claro, me quieren sacar de encima, me mandan a mi casa, y es una forma de despedirse de mí, yo trabajador. Sin embargo, total, no necesito nada para teletrabajar, una computadora y punto. Sin embargo, todo lo que apuntaba Sandra respecto a la capacitación, a la formación, el e-learning, tiene que ver con la preparación para teletrabajar. Y tiene que ver también con el reconocimiento del rol de teletrabajador. Y eso hace que uno deba ayudar y sinergiar con las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, para hacer una política de incentivos para lograr que realmente las empresas estén motivadas a implementar el teletrabajo en sinergia y acompañamiento, por supuesto, con la representación sindical. Y esto nos lleva a un problema regional que es el teletrabajo transfronterizo. Estados vacíos de trabajadores, estados con mano de obra mínima, estados que aprovechan esa mano de obra de otros países a valores que son infrahumanos. Y esto hace del modelo laboral la precarización. Y justamente el cuidado que nosotros intentamos desarrollar desde el Ministerio de Trabajo es por esto, es para evitar prácticas de fraude laboral, prácticas de flexibilización a ultranza, prácticas que van en desmedro de nuestros propios países. Por eso lo regional apunta a que el teletrabajo tenga una respuesta para esto teletransfronterizo, para que el trabajador que vive en Argentina, pero que trabaja por una empresa que esté en México, pueda tener la contención dada por la propia normativa. Y en eso tenemos que trabajar como grupo regional. Y en eso también está involucrado la presencia de todos los que estamos aquí, sector público, sector privado, legisladores, especialistas, informáticos, y por supuesto desde una mirada sustentable, desde la posibilidad de hacer algo por nuestra tierra, de hacer algo por el medio ambiente. Creo que como reflexiones tenemos mucho por delante, hemos hecho algo, pero tenemos mucho para trabajar, y en esto sí que como región podemos dar un punto importante y como países que muchas veces se nos llama subdesarrollados y no con razón, tenemos mucho que decir. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Viviana Laura Díaz. A continuación tendremos la intervención del licenciado Francisco Javier Valderrama Bautista, egresado de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Derecho y maestrante también en la misma disciplina. Actualmente funge como director general del trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Licenciado Francisco Javier Valderrama. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días. La verdad es muy emotivo y un orgullo compartir con dos damas doctoras especialistas y que además no solamente abordan muy bien los temas, sino que nos ilustran y lo más importante es que nos invitan a la reflexión como mexicanos, como país, como Estado, como responsables, como autoridad laboral. Yo quiero decirles que una vez analizadas estas dos ponencias magistrales que acabamos de ver, sin duda no reñimos con ellas, al contrario. Sabemos que las bondades y los beneficios que acarrean para todo el sector productivo, llámense patrones, llámense trabajadores, llámense sindicatos, llámense autoridades, son muchas las bondades y los beneficios. Sin embargo, en la reflexión que tenemos que tomar en cuenta nosotros es que aunque en nuestro país en la vía de los hechos el teletrabajo ya existe, no de ahorita, tiene 10, 15 años. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, si estoy mal me corrigen, el teletrabajo tienen aproximadamente 15, 20 años desarrollándolo, que es el trabajo a distancia, cómo se capacita. A partir de que el internet toma su auge en las tecnologías, se desarrollan tres elementos importantes, que era uno es precisamente el teletrabajo, la otra es la educación a distancia y se potencializa la industria del comercio a través de esta vía del internet. Sin embargo, en nuestra legislación como tal, ya lo decía la diputada Claudia Delgadillo, no tenemos un artículo como tal que nos diga, este se llama teletrabajo y estas son sus particularidades, pero atinadamente lo señalaba la doctora en el artículo 311 de nuestra legislación laboral, dice claramente que será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto desde nuestro punto de vista? Ya está el índice ahí de que este ya no es el futuro, sino es el presente. Tenemos que evolucionar a ese nuevo mecanismo de trabajo. Sin embargo, tendríamos que reglamentar perfectamente este artículo 311, vinculándolo perfectamente, la diputada Claudia hablaba de dos artículos elementales, el 15 y por otro lado el 72. En el 15 son las modalidades de la contratación y el 72 es cuando el trabajador puede prestar servicios discontinuos fuera de su lugar de trabajo. Hay que vincular muy bien esos dos, pero también hay que hacer una reflexión de nuestra condición social, económica y política. Si algo tememos aquí y es algo que hemos estado escuchando constantemente a través, hay un consejo que es muy importante aquí en el Estado y es el Consejo Estatal del Diálogo con los Sectores Productivos, que está integrado por la autoridad laboral, este lo representa el gobierno del Estado, como presidente y como secretario está el delegado federal del trabajo y forman parte integrante de ellos todas las universidades, todos los sindicatos, todas las asociaciones patronales, empleadoras del Estado. Y en este consejo tiene como principal objetivo debatir las mejores ideas para sacar la política laboral a nivel, desde luego aquí nuestra jurisdicción es estatal, pues a nivel Estado. Y hoy lo que estamos innovando, si se le quiere llamar así, es en las nuevas formas de hacer las cosas en función de nuestra reforma laboral. Para conocimiento de algunos, nuestra legislación laboral a partir del 2012, cambia un sentido donde se privilegia más el concepto de la productividad con beneficios compartidos, si de algo adolece aquí nuestro país y particularmente nuestro Estado es en que los salarios son relativamente bajos. Bajo esa premisa, un tema que se ha discutido mucho es cómo mejorar nosotros las condiciones salariales de los trabajadores para que también estos puedan tener poder de compra y cuando tengan poder de compra estos mismos trabajadores, los empleadores o los patrones puedan bajo un círculo virtuoso, pues también puedan ellos consumir productos y servicios de los propios empleadores. Eso es de lo que estamos adoleciendo aquí desde el punto de vista, haciendo un análisis muy frío de la situación real de nuestro entorno. Bajo esas premisas, nosotros diríamos, tendríamos que consensuar perfectamente bien con los sindicatos, porque la cultura sindical aquí muy arraigada es del temor fundado que se tiene de la precarización. Yo podría decirles ahorita que en donde más he visto en la vía de los hechos, el teletrabajo es en el sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, sin meter goles, hay empresas del sector que también hay que mencionar esta parte, hay que analizar nuestra infraestructura. A partir de que se reestructura y se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, vamos a ver qué beneficios va a traer esta reforma en donde imagínate un trabajador que no tiene acceso al internet, carajo, ¿para qué lo contrato si sé cómo lo puede desarrollar? Tendríamos que hacer un análisis muy frío de cómo va a llegar la tecnología a nuestros trabajadores para que ellos puedan autoemplearse. Tenemos, y lo digo con triste pena, tenemos profesionistas que salen de la carrera y difícilmente pueden colocarse en un trabajo, sería lo ideal que se colocaran ellos justamente en un trabajo de esta naturaleza, pero no por eso tiene que ser un trabajo con salarios muy precarios. Y lo que se está explotando actualmente, derivado de nuestra legislación laboral, es el exceso en la tercerización con las famosas O-Sourcing, ahí es donde estamos nosotros detectando el principal problema. Empresas que por ejemplo, del sector de telecomunicaciones, en la vía de los hechos de teletrabajo, en que yo agarre mi máquina y que desde aquí repare una línea telefónica, por ejemplo de Brasil, con un comando, por ejemplo que diga teléfonos de México, no lo quería decir. Pero desde aquí Telmex tiene operarios que puede decir, a ver, yo resuelvo a través de un comando una línea telefónica que esté allá y viceversa. Sin embargo, dentro de sus regímenes de contratación laboral, que es una contratación colectiva, ya se tienen ahí bien definidos cuáles son los perfiles de puesto de cada uno, pero también se está prestando para que se dé esa evasión y donde se precarice también pasando a las fronteras de los países el trabajo. De tal forma que si un trabajador desde aquí dice, oye, pues ahora me pagan cinco mil pesos a la semana, por decir algo, es un ejemplo hipotético, y a lo mejor allá pagan dos mil quinientos. Si nada más es cuestión de ceder un comando para ingresar al sistema y a la plataforma tecnológica que tengo, la mando para allá, desde allá me lo hacen por dos mil pesos. Y eso, claro que genera una precarización del empleo. Tenemos que ser entonces sumamente cuidadosos para poder, y sobre todo con las empresas transnacionales, tener certeza, uno, para el trabajador, dos, para que verdaderamente se potencialice la productividad a los empleadores, y tres, que esa productividad, además de que nos haga mayormente competitivos, también se refleja en el bolsillo del trabajador, por eso uno de los privilegios que trae nuestra reforma laboral es cómo hacer que la productividad se incremente y que sea con beneficios compartidos. Es claro que el salario no lo podemos subir por decreto, pero sí lo podemos hacer en la medida en que sustancial y de manera gradual vayamos incrementando nuestra productividad. Bajo esa premisa diríamos, tenemos que cambiar nuestra cultura laboral. Les quiero comentar que de 1970 hasta el 2012, en noviembre todavía, nuestra cultura laboral se enquistó de tal manera que nuestra forma de pensar y de actuar en función de la legislación laboral generó muchos vicios, en la impartición de justicia laboral, en las contrataciones, en la precarización, en la forma burda de hacer la contratación con los trabajadores y cómo el despido se daba a diestra y siniestra y el más pudiente es el que ganaba. De ese tamaño era. No había beneficios de la productividad y entonces se generó en nuestro país una cultura y duele reconocerlo y decirlo, pero tenemos que decir una cultura en donde si tú haces como que me pagas, yo hago como que te trabajo y ahí no la llevamos. Y nos encuadramos en una situación que lo digo lamentablemente, pareciera una actitud mediocre. Hoy no, hoy se están impulsando mecanismos a través de las políticas laborales donde cambiemos esta cultura y nos pongamos un nuevo chip en el que evolucionemos de manera muy positiva para buscar privilegiar, uno, la capacitación, porque también los patrones escatimaban en ese recurso. Por eso hoy celebro mucho que ustedes de manera, pues no solamente gratuita, sino hay que reconocerlo, que estén involucradas en un esquema de esta naturaleza donde solamente enriquecen nuestro acervo cultural, sino que además al compartir esa experiencia nos invitan a reflexionar y a tratar de modificar a la brevedad lo que tenemos que hacer y hacerlo de la mejor manera. Yo creo que… perdón, se me está yendo el tiempo, son temas que la verdad son muy emocionantes y que quisiera uno aquí resolver el mundo de un ratito, pero quiero decirles que la verdad reconocemos en ustedes ese esfuerzo, no cabe duda que tenemos que seguir esos lineamientos también en nuestro país y tengan la certeza de que seguramente de manera muy responsable lo haremos porque son temas que ya no son del futuro, son del presente y tenemos que trabajar en ello. Hacemos ese compromiso de que hay que ponernos las pilas y enfocar nuestras baterías en ese sentido, de lograr que el teletrabajo no sea el futuro, sino el presente, pero bien remunerado. Esa es la filosofía de nosotros. Muchas gracias por su atención y disculpen la demora. Agradecemos al director general, licenciado Francisco Javier Valderrama, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y agradecemos a nuestros tres panelistas. Muchas gracias por todo y un saludo a las demás sedes. Hasta luego.